Pendejos, no se juegan con las tres, de los tacos satánicos La feria de la vida me cae lo mismo, que me da esta oro, la vida es todo Me traen los buenos, yo que yo los mato, hombre de la gata no tiene el cuidado Rey chivo, cuida la puta, Rey negro, cuida el agoncio, da no poder pa' chingar El pan soldado, queda medio puerto, los cabachos no paquearon Pobre niño sin puisa, lo arrastraron por la calle entera Cuando juega un soldado, le digan son abusos, la blubería, si no emparezo Un castigo de muerte, estos vuelos no cruzan vivas El producto que ven, no entienden el sacanaz No se hace rico, poco tiempo, cuéntate mal, matamos tu familia Nadie se escapa de este peligro Lo que es satanaza, te puede quitar En un momento, por el que la sangre fría